Y aquí se gusta un polquista Culebriando en el silbido un viejo de parache En un matorral de barba esta polca la encontré La enredé en el diapasón con mi guitarra y salí A mostrarla por Velázquez, las cano y cebollas tí A mostrarla por Velázquez, las cano y cebollas tí A esta polquita del este la rochense la llamea Porque nació entre las barbas de un viejo de parache ¿Qué tal amigos de Agroinforme? Es un placer realmente reencontrarnos en esta jornada de viernes Vamos a ir al mercado modelo para conocer de cerca la operativa comercial Vamos a hablar con el integrante de la comisión administradora Para saber estos cambios que se están dando en la entrada del invierno Tienen que ver dos cosas Uno es la emergencia agropecuaria y cómo está actuando de alguna manera En el sector hortifrutícola Y por el otro lado esta pandemia Que indudablemente ha llevado a que la gente se quede en casa Cocina más, gasta más Algunos rubros han subido considerablemente Pero bueno, vamos a hablar con Diego Romero en este sentido El siguiente espacio es una presentación de Sancor Seguros Es un placer estar conversando con Diego Romero en esta mañana Indudablemente que el mercado modelo es un lugar fundamental en estos días Porque ya es el foco de alimentación O de alimento que tiene Montevideo y que tiene el país Indudablemente, Diego, cómo estás, cómo están viviendo estos días En una operativa comercial bastante inusual Bueno, exactamente Todas estas condiciones han hecho que Este ágil operativo Las ventas han sido bastante buenas, digamos Un fenómeno que se asocia en gran parte a que la gente está en sus casas Y ha tenido la oportunidad de cocinar un poco más Ha vuelto, digamos, a cocinar Entonces hemos visto eso Acá hay una mayor intensidad de compra En lo que son lugares que son destinados al público final Digamos, lo que son las festias Lo que son los puestos de venta Han ganado en cantidad Digamos, se están vendiendo un poco mejor Quizá hay un poco de menor salida Para lo que son, sí, los sectores más tipo Gastronómicos, restaurantes Casas de comienzos Sí han bajado notablemente, digamos La cantidad de compras Pero ha sido, creo que, compensado Con creces con lo que es El sector minorista Que ha visto Que ha aumentado un poco La demanda en general, digamos De la mayoría de los grupos Diego, fundamentalmente, ¿cuáles son los rubros Que más se están comercializando hoy? Y bueno, ahí En general, casi todo se estaba vendiendo A buen ritmo Quizá hay algún cambio En lo que es Los niveles de De precios en hortalizas De tipo secas Pero porque ya veníamos De un contexto Más complicado Digamos, es un año No tan normal, digamos Veníamos en lo que es La cantidad Veníamos con Con productos que han sufrido Lo que son las condiciones de sequía Y ya veníamos con Este Precios que son relativamente Altos, digamos Para la época Y ahora Con esta demanda De productos Han tenido algún Aumento en precios Que no es tampoco Un aumento Disparatado Son precios Que ya hemos tenido Históricamente, digamos Pero Justo ahora Se da este contexto También está un poco Más fresco Ahí todavía no tanto Pero Empieza un poco De la gente A cambiar los hábitos Entonces Empieza con las comidas Más tipo de olla Los guisos Pucheros Y eso se hace notar Los cítricos también Han tenido Algún incremento También En la época Digamos El limón Ya normalmente Está en la época De precios Más altos Ha tenido un mayor consumo Por eso Hay Esa avidez Ha hecho Que haya algún Aumento de precios Que también No son precios Que sean tan Disparatados Para lo que es la época Lo que es naranja Ha tenido también Un consumo Estamos Este momento Ahí Empezando Digamos Lo que va a ser El cambio de safra De lo que es La naranja Tico Valencia Y pasando A lo que va a ser La próxima safra De la tipo Nave Entonces también Es un momento Que a veces Esa conciuntura Se da De precios De retinamiento De altos Y se maximiza Digamos Por el hecho Que hay una buena demanda En mandarina Hay buena colocación No más que ahí Si estamos comenzando Con lo que es la safra De la Tipos Azuma Entonces Ahí tenemos Algún precio Que viene Mostrando descenso Más allá Que hay buena Buena colocación Está mejor Más ágil Hay algún precio A la baja En lo que son Hortalizas de frutos Ahí contrariamente Los precios son bajos En tomate Hay buena oferta Los precios son Relativamente bajos Los morrones también El resto Digamos Pepino Berenjena Chauquia Son precios normales Para la época Quizá Lo que es zapallito Y zucchini Ahí La parte productiva No es tan buena Entonces Hay algún precio Más alto Pero no es Nada desparatado Lo que son Manzanas Y peras Ya veníamos Con precios Relativamente altos Por lo que es Esta safra Entonces Los precios se mantienen Ya en durazno y pelones Ya caen más cerca Del final de la safra Por eso Es el precio Que tiene Pero uva Por ejemplo Que todavía hay buena cantidad Todavía tiene un precio Normal No ha habido muchos cambios Y en lo que son Hortalizas de hoja La gran mayoría Se mantiene Con precios accesibles Ya que está cambiando También un poco Los hábitos de consumo Pero Algún precio Que también es esperable Para esta época Lo que son Los grupos de las coles Lo que es coliflor Grócoli Un repollo De buena calidad En esta época Productivamente Es difícil de tener Entonces por eso Tenemos precios Que son más altos Que el resto del grupo Lo que es el puerro Y que se maximiza Un poco Con la condición de sequía Que es más difícil Que crezca De calibres grandes Pero Esta grande rango De este grupo Se mantiene Con buena colocación Y precios Que son Muy cercanas Al promedio En general La colocación Ha sido Bastante fluida En la mayoría En la gran mayoría De los grupos En nota de la prensa La gremia señaló Como de costumbre La Sociedad de Creadores De Hereford Del Uruguay Elabora a principio De cada año El calendario De actividades A realizarse De manera Que tantos socios Cabañeros Productores Prensa Escritorios rurales Sponsor Y público En general Puedan programar Su participación En cada uno De los eventos Organizados Por la gremial Hoy nos encontramos En una situación De emergencia sanitaria Y entendemos La importancia De cumplir Con las exhortaciones Que vienen realizando Las autoridades De nuestro país Contener la propagación Del COVID-19 Y mitigar Los daños De los que pueda causar A nuestro pueblo Responsabilidad De cada uno De nosotros En este contexto La comisión directiva De la Sociedad de Creadores De Hereford Del Uruguay Ha decidido Suspender La exposición Nacional 2020 A realizarse En el mes de mayo En la ciudad De Minas Queremos Por este medio Agradecer A todos aquellos Que de una u otra manera Apoyaron esta iniciativa En primer lugar A la Sociedad Agropecuaria De La Valleja A los cabañeros Que inscribieron Más de 250 animales A pista A los criadores Comerciales Que nos iban A acompañar En el remate virtual A los secretarios Rurales Responsables De la parte Comercial del evento A los sponsors Que nos iban A acompañar Y a todos los medios De difusión Que en sus programas Periodísticos Ya habían mencionado A la Expo Nuestro equipo Sigue trabajando Estamos haciendo Todo lo posible Para seguir brindando Los servicios A nuestros socios Pero siempre Actuando Con la responsabilidad Que ha caracterizado A nuestra sociedad Concluye La nota enviada A los medios Por Felipe Bobe Presidente De la Sociedad Creadores De Hereford Del Uruguay Bien señores Hacemos una breve pausa Vamos a estar En instantes Nada más Hablando con El presidente De Conaproble Con el ingeniero Álvaro Ambrois A propósito De esta operativa Este comunicado Que ha enviado La principal cooperativa Láctea De nuestro país Vamos a hacer Una apuesta A punto Con el ingeniero Ambrois Ya volvemos Ambrois El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora Y en La Casa de la Engrampadora Experimente la solución Bien señores, abrimos un nuevo capítulo De la información agropecuaria Lo decíamos antes de la pausa Vamos a hablar ahora con el presidente de CONAPROLE Con el ingeniero Álvaro Ambrois Para conocer de cerca la operativa comercial de la cooperativa Indudablemente que en los años de existencia que tiene esta cooperativa No ha pasado por un momento así Hay entendimiento por parte de los productores Hay entendimiento por parte también de los funcionarios Bueno, vamos a hablar con el ingeniero Ambrois Bueno, el gusto de recibir al presidente de CONAPROLE El ingeniero Álvaro Ambrois El gusto de recibirte en esta mañana Un placer estar conversando contigo En momentos donde realmente hay que tomar decisiones a veces tan drásticas Y en las últimas horas La principal cooperativa láctea de nuestro país Ha brindado un comunicado De cómo está trabajando ¿Cuál es la situación Ambrois puntualmente actual de CONAPROLE? No, las acciones que se han tomado son para líneas de producción También le pedimos a los clientes de la cooperativa A los que tienen en su vida el producto CONAPROLE Que sepan que hay líneas que no van a estar Porque priorizamos el abastecimiento Y para esto cuanto menos gente esté en las plantas En las unidades productivas Nos genera tranquilidad a todos Y tener también la posibilidad de que mañana Tenga una situación complicada Que esta gente esté para sufrir a alguno que no pueda estar Y esto es parte de las acciones Por lo cual la cooperativa Bajó líneas de producción Alguna planta también se cerró O sea, todo hecho en base a esa obsesión De decir, bueno, la línea CONAPROLE Tiene que estar en el mercado Tenemos que abastecer a la población De la mejor manera Y con ese producto de calidad que caracteriza la cooperativa A la vez sabemos que el productor Envía la leche todos los días Sea cuáles sean las circunstancias Y nosotros tenemos que tener la capacidad De procesarla para que esto Siga funcionando Y complique con esta responsabilidad Indudablemente que en cada planta Las resoluciones son diferentes Debido a los productos que realmente Son de primera necesidad hoy para la población Sí, sin duda, sin duda Sin duda, es muy complejo todo Y realmente uno ahí valora realmente El nivel y el equipo y el compromiso Que hay en los equipos de la cooperativa Y de vuelta, Flavio El empuje La fuerza que transmiten los productores En cualquier escenario Que ya es conocida Pero bueno, en estos momentos difíciles Uno lo valora un máximo ¿Cómo le ha tomado la situación de obreros De Conaprol? En este caso, la gremial Sé que están trabajando Concomunados en este sentido Bien, bien Se comunicó lo que se pensaba hacer Cuáles eran los planes de la cooperativa Cuál es la razón de cada una de estas acciones Y lo entendieron Creo que no es muy difícil Encantar la gravedad que se está viviendo Y bueno, yo creo que eso también es importante La comunicación siempre es importante Esto recién empieza Seguramente se va a extender por unos meses más Y bueno, eso es posible Aunque ya hay buenas noticias Igual de que, por ejemplo, en caso de China Se está tratando de reabrir el mercado Tratando de que las cosas cambien Pero para Uruguay recién llegó No, no, eso es así Es claro Y también es muy cierto lo que tú decís Lo de China no es un tema menor Es la principal Para nosotros Economía Y tenemos esa misma percepción Y además tú sabes que tenemos Oficina y la gente comercial allá en China O sea que coinciden con lo que tú decís Eso es una muy buena noticia Dentro de todo lo demás Lo que estamos viviendo Bien, ¿cómo está trabajando el directorio? ¿Se reúnen todas las semanas? ¿Cómo están trabajando en este sentido? Comunicado en forma permanente, ¿no? Sí, sí Eso es tremendo La dinámica y todos los temas Bastante fuera de lo normal Que estamos manejando Y lo otro que estamos haciendo Trabajando a distancia Como en general Lo están haciendo en muchas empresas Y en zona pro en particular En el área administrativa Se está tratando en lo posible Y en la mayoría de los casos Trabajar a distancia Que es lo que está claro Que son las medidas que podemos tomar Han cambiado Claro Han cambiado hasta los hábitos De trabajo en el tambo, ¿no? Y sí Felizmente hoy Los medios nos lo permiten La comunicación es constante Y hay posibilidades Cosa que antes De nada más complejo Hoy es muy simple Desde este lado Y bueno Es parte de las acciones Que se están tomando Y la dirección Tiene que ser Por supuesto Ejemplo, digamos En esa línea Álvaro Ombrois Presidente Con la prueba Muchísimas gracias Por tu deferencia Y seguramente Vamos a seguir hablando De estos temas Con gusto, Claudio La planta de mayor actividad En la semana anterior Fue Frigorífico Las Piedras Con 4.684 cabezas En segundo lugar Se ubicó Frigorífico Tacuarembó Grupo Marfrick Con 4.223 animales Y en tercera posición Frigorífico Carrasco Atena Food Con 3.684 reces Este año Hasta la pasada semana En la actividad anual Los frigoríficos Llevan procesados 421.100 vacunos Un 23.7% menos Frente a igual periodo Del año pasado Bien señores Hacemos el cierre Del segundo bloque Vamos a estar Hablando de otros temas En instantes Aquí en esta mañana En Agroinforme En Agroinforme En Agroinforme El siguiente espacio Es una presentación de La Casa de la Engrampadora Y en la Casa de la Engrampadora Experimente la solución Bien señores, abrimos un nuevo capítulo De la información agropecuaria Lo decíamos antes de la pausa Vamos a hablar ahora con el presidente de CONAPROLE Con el ingeniero Álvaro Ambrois Para conocer de cerca la operativa comercial De la cooperativa Indudablemente que en los años de existencia Que tiene esta cooperativa No ha pasado por un momento así Hay entendimiento por parte de los productores Hay entendimiento por parte también De los funcionarios Bueno, vamos a hablar con el ingeniero Ambrois Bueno, el gusto de recibir al presidente De CONAPROLE El ingeniero Álvaro Ambrois El gusto de recibirte en esta mañana Un placer estar conversando contigo En momentos donde realmente hay que tomar Decisiones a veces tan drásticas Y en las últimas horas La principal cooperativa láctea En nuestro país Ha brindado un comunicado De cómo está trabajando ¿Cuál es la situación Ambrois puntualmente actual De CONAPROLE? No, las acciones que se han tomado Son para niñas de producción También le pedimos a los A los clientes de la cooperativa A los que tienen en su vida El producto CONAPROLE Que sepan que hay niñas que no van a estar Porque aprovechamos el abastecimiento Y para esto Cuanto menos gente esté En las plantas En las unidades productivas Nos genera tranquilidad a todos Y tener también la posibilidad De que mañana Tenga una situación complicada Que esta gente esté Para sufrir a alguno que no pueda estar Y esto es parte de las acciones Por lo cual La cooperativa Bajo líneas de producción Alguna planta también Se cerró O sea Todo hecho En base a A esa obsesión De decir Bueno La liña CONAPROLE Tiene que estar en el mercado Tenemos que abastecer A la población De la mejor manera Y con ese producto de calidad Que caracteriza la cooperativa A la vez sabemos Que el productor Envía la leche todos los días Sea cuáles sean las circunstancias Y nosotros tenemos que tener La capacidad de procesarla Para que esto Siga funcionando Y concluye con esta Responsabilidad Indudablemente Que en cada planta Las resoluciones Son diferentes Debido A los productos Que realmente Son de primera necesidad Hoy para la población Sí, sin duda Sin duda Sin duda Muy complejo todo Y obviamente Uno ahí Valora realmente El nivel Y el equipo Y el compromiso Que hay en los equipos De la cooperativa Y de vuelta Flavio El empuje La fuerza Que transmiten Los productores En cualquier escenario Claro Ya es conocida Pero bueno En estos momentos difíciles Uno lo valora Aún más ¿Cómo le ha tomado La situación de obreros De CONAPROL En este caso La gremial Sí que están trabajando Mancomunados En este sentido Bien, bien Se comunicó Lo que se pensaba hacer Cuáles eran los planes De la cooperativa Cuál es la razón De cada una De estas acciones Y lo entendieron Creo que no es muy difícil Encantar la gravedad Que se está viviendo Claro Y bueno Yo creo que eso también Es importante La comunicación Siempre es importante Esto recién empieza Seguramente Se va a extender Por unos meses más Y bueno Eso es Es posible Aunque ya hay Buenas noticias Igual de que Por ejemplo En caso de China Se está Tratando de reabrir El mercado ¿No? Tratando de que Las cosas cambien Pero para Uruguay Recién llegó No, no Eso es así Es claro Y también es muy cierto Lo que tú decís Lo de China No es un tema menor Es la principal Para nosotros Economía Y tenemos Esa misma percepción Y además Tú sabes que tenemos Oficina Y la gente Comercial allá en China O sea que Coinciden con lo que tú decís Eso es una muy buena Una muy buena noticia Dentro de todo el tema Lo que estamos viviendo Bien, ¿Cómo está trabajando El directorio? ¿Se reúnen todas las semanas? ¿Cómo están trabajando En este sentido Comunicado En forma permanente? Sí, sí Eso es tremendo La dinámica Y todos los temas Bastante fuera De lo normal Que estamos manejando Y lo otro Que estamos haciendo Trabajando a distancia Como en general Lo están haciendo En muchas empresas Y en Conapro En particular En el área administrativa Estamos tratando En lo posible Y en la mayoría De los casos Trabajar a distancia Que es lo que Lo que está claro Que son las medidas Que podemos tomar Han cambiado Claro Han cambiado Hasta los hábitos De trabajo en el tambo ¿No? Y sí Felizmente hoy Los medios Nos lo permiten La comunicación Es constante Y hay posibilidades Cosa que ha sido Más complejo Hoy Es muy simple Desde este lado Y bueno Es parte De las acciones Que se están tomando Y la dirección Tiene que ser Por supuesto Ejemplo Digamos En esa línea Álvaro Ombrois Presidente Conaprola Muchísimas gracias Por tu deferencia Y seguramente Vamos a seguir Hablando de estos temas Con gusto Claudio La planta De mayor actividad En la semana anterior Fue frigorífico De las piedras Con 4.684 cabezas En segundo lugar Se ubicó Frigorífico Tacuarembó Grupo Marfric Con 4.223 animales Y en tercera posición Frigorífico Carrasco Atena Food Con 3.684 reces Este año Hasta la pasada semana En la actividad anual Los frigoríficos Llevan procesados 421.100 vacunos Un 23.7% menos Frente a igual periodo Del año pasado Bien señores Bien señores Hacemos el cierre Del segundo bloque Vamos a estar Hablando de otros temas En instantes Aquí en esta mañana En Agroinforme Música 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 Una manera distinta de vivir la vida Bien, señores, abrimos el último capítulo de Información Agropecuaria de este viernes. Pequeña información, pequeñas informaciones que surgen de los principales portales agropecuarios al cierre de este bloque. La agropecuaria de Dolores difundió sugerencias para enfrentar a una zafra que será especial. La Asociación Agropecuaria de Dolores difundió el protocolo de cosecha para una zafra que será especial con el fin de proteger la salud de los operarios agrícolas. La asociación destaca los siguientes puntos. No podremos compartir la cabina de cosechadoras, tractores y camiones. Tendremos que tener más paciencia en las cargas, descargas, manteniendo las entradas y salidas organizadas. Solo podremos hablar al aire libre y a una distancia prudencial. Será esencial llevar con nosotros alcohol en gel y jabón para poder lavarlo las manos de forma más frecuente y desinfectar los lugares en los que trabajamos. Volante, palanca de cambio, perilla de la puerta, asiento. La ventilación de las cabinas será primordial. El mate, los cubiertos y los vasos no podrán compartirse. La Asociación Agropecuaria de Dolores finaliza con el llamado a la conciencia individual. Seamos responsables, cuidarnos es cuidar también a los demás. El campo no puede parar de producir. El agro no puede parar porque es un sector prioritario para garantizar los alimentos, aclaró a El País el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte. El gobierno trabaja para brindarle las máximas garantías a los trabajadores del sector ante el hipotético caso de tener que decretar el aislamiento obligatorio. En Argentina, donde el aislamiento está en marcha, no afecta a los productores y trabajadores del agro. En ese país, el gobierno de Alberto Fernández hizo 24 excepciones del decreto de cuarentena obligatoria para asegurar el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles. En la lechería, las vacas deben ordeñarse cada 12 horas para que no haya un daño irreparable en el tejido mamario. Esa leche hay que sacarla de los tambos, llevarla a las industrias y procesarla, garantizando el alimento a las ciudades y manteniendo la exportación. En esta época del año se están levantando las cosechas de arroz y posteriormente vendrán las cosechas de maíz y de soja. En el caso de los granos, deben levantarse de las chacras en el momento justo para que siguen en la industria con el porcentaje de humedad que imponen las empresas que manejan los hilos, lugar donde se producirá el secado de esos granos. Ni que hablar de la granja, donde las frutas y verduras deberán seguir yendo al mercado y luego a los comercios minoristas. En este caso, este sector está siendo afectado por la sequía, complicando más las producciones. En este caso, la horticultura, las producciones son de ciclos cortos, por lo que es fácil recomponerlas, más allá de los daños que cause la sequía a los productores. Es diferente en el caso de la fruticultura, donde los ciclos son más largos y es donde el déficit hídrico provocó que mucha fruta abortara, pérdida de floración que no fructificara. En esos casos, habrá que esperar al nuevo año que se pueda importar fruta si hace falta. En ningún caso hay peligro de desabastecimiento, así que es mejor dejar de lado la paranoia para enfrentar el desafío de vencer el coronavirus. Todos los uruguayos tenemos que hacer los esfuerzos máximos para que la cadena no pare y a su vez garantizarles la salud a los trabajadores del sector. Ese es el primer paso, aclaró Uriarte. Cayeron los precios de la celulosa tras un excelente cierre del año pasado. El director de Foresur, Gerardo Barrios, manifestó que luego de un año excepcional, tanto en precios como en volumen, hoy enfrentamos una baja importante en el valor de la celulosa, lo que ha repercutido en las exportaciones con baja del precio de la madera, así como disminución del volumen. Barrios anunció que este año será de baja actividad a la espera de cambios en las condiciones del mercado, entendiendo que, por suerte, la madera es un producto que, mientras está en pie, crece y puede esperar los mejores momentos del mercado. Este tipo de oscilaciones del mercado debido a los altos stocks de celulosa ya la hemos vivido en el pasado y, a pesar de que dañan, especialmente a las empresas de cosecha y fletes, la experiencia nos dice que tienen corta duración. Una vez que los stocks de celulosa vuelvan a su volumen de equilibrio, el mercado se normaliza. Barrios consideró importante comprobar que la demanda de celulosa crece año a año y la disponibilidad de maderas y tierra para dedicar al cultivo de bosques se reduce. Hoy la política forestal se ha desdibujado con fuerte injerencia de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la Dinama y las Intendencias Municipales, que generan cierta incertidumbre a la hora de comprar campos para dedicar al sector forestal. Y puntualizó que no hay una política clara. Otro desafío importante que considera el director de Foresur es evitar la concentración del negocio forestal en pocas empresas, desplazando a los productores rurales del mercado de la madera. Barrios recordó que Foresur es una asociación integrada por más de 80 productores con un área efectiva de aproximadamente 22.000 hectáreas de eucaliptus globus. Esta especie es muy apetecida por la industria de la celulosa, lo que nos permite estar presentes en las exportaciones de Rolos desde el año 1994 hasta 2003 y a partir del año 2004 con la exportación de chip en mercados como Japón, España, Portugal, Finlandia, Noruega, Suecia, Estados Unidos, así como ventas a las plantas locales de UPM y Montes del Plata. El volumen que comercializamos anualmente de aproximadamente 450.000 metros cúbicos sólidos, precisó el empresario. La siguiente es una presentación exclusiva de Escritorio Romualdo Rodríguez, Negocios Rurales. Los precios apícolas para los productores siguen planchados. Las mejores mieles claras, previo análisis de las partidas, pueden alcanzar 1,30 dólar por kilo, pero en general los valores arrancan desde 1,10 dólar. Bien, señores, estamos cerrando la información agropecuaria de este viernes, nos comprometemos mañana al programa Largo de Una Hora, 7 y media de la mañana estaremos aquí en Televisión Nacional. Vamos a mostrarles un informe que ya lo hicimos hace algunos días atrás y que realmente ha convocado a que la audiencia se prendiera con el tema, ¿no? Y que tiene que ver con este trabajo que viene realizando la familia Rodríguez, en el departamento de Soriana, concretamente en Rizo. Concretamente nos vamos a meter de lleno en Cabaña La Estela. Esto será mañana. Señores, buena jornada y a cuidarse. Por favor, no salgan de casa si no es necesario. No salgan de casa si no es necesario.